Este objeto, cuando queremos editar texturas, cuando queremos editar las transparencias y las aplicaciones de una textura o de un objeto, aquí va a estar, aquí va a aparecer la lista de objetos en este momento no tenemos nada se estorba un poquito, miren aquí el mapping, bueno sigamos estos tres botones son importantes son el modo run, el modo edit y el modo run edit en el modo run vamos a previsualizar, a recorrer lo que tengamos aquí en el modo edit, pues obviamente como lo dice su nombre, lo vamos a editar y en el run edit es un híbrido en donde vamos a poder hacer los dos editar y correr al mismo tiempo esos botones son nuevos, que se le ha añadido a la versión 4 que son para ver las mezclas con sombras, normales para ver el wire frame y para ver el wire solito listo, bueno, vamos a empezar vamos al big channel bueno, acá tenemos los modos de previsualización rápida que son el channel wrap, el preview y el 00 editor bueno, acá tenemos los templates enumerados del 01 al 12 y vamos a traer un objeto desde escena que es el 01, desplegamos y aquí hay un wild talk scene que es una caminata rápida ya configurada ya hecha la arrastramos hasta el espacio azul y en start 3dc le vamos a dar clic derecho ser al start channel para que ya inicie si vamos a preview vamos a ver esto en ese momento estamos en la cámara aérea es la cámara de aquí que tiene una flecha roja y vamos a ver desde arriba lo que estamos haciendo el modo de navegación es parecido al max con el scroll hacia adelante y hacia atrás hacemos zoom con el alt y el scroll hundido vamos a hacer un traveling con alt y clic derecho y clic izquierdo sostenido vamos a hacer orbit una cámara orbital y con el alt y clic derecho vamos a hacer un zoom a un dolly in dolly out ok listo vamos a la cámara de run aquí esta cámara y miren en ese momento estamos en run edit y nos está mostrando como el marco de seguridad y nos está mostrando el point light tenemos aquí la luz y la grilla de de nuestro recorrido si le damos edit solo ya no nos vamos a poder mover y si le damos run vamos a poder movernos con el mouse movemos y con la letra W hacia adelante o con las flechas de dirección vamos a poder caminar por la escena ok listo ya tenemos la escena configurada ahora tenemos que traer nuestro objeto desde el 3D Max ok entonces devolvamos al channel grab y vamos al modo edit en el modo edit vamos a darle file import y vamos a importar la mezcla pero del Max 2009 entonces apartamento Max 2009 abrir nos dice realmente quiere tener este nombre de Max 2009 en el grupo le dice que si si no se lo cambia y aquí vamos a tener el apartamento en la versión del Panda DirectX es parecido pero la cabeza es roja y estos vienen encriptados así que pues no hay inconveniente porque es muy parecido Q3D se maneja a base de canales esos son los canales que van conectados entre sí para formar una acción o una aplicación si en nuestra escena de lo que acabamos de importar tenemos una cabeza que es un conector disculpenme un momento ok sigamos bueno les decía que esta base de canales que se conectan entre sí vamos a revisar un momento lo que tiene esto para seleccionar un objeto y moverlo completo desde la raíz con Shift sostenido vamos a moverlo completo si no se mueve solito si le damos clic encima y lo movemos lo vamos a arrastrar si deseamos empacar algo para que no se vea tan tan molesto simplemente le damos clic en la raíz y le vamos a dar barra espaciadora y se va a encriptar si para que no se vea tanta cosa por ahí regada ok bueno en la línea 1 nos trae materiales el vertex data que es el archivo que contiene lo que traemos del exterior o sea el archivo que exportamos desde max el material el comportamiento del material y por supuesto el material el link hacia el material que es el wood 006 que está en la carpeta Z ok el vertex data material id de material el movimiento que nos permite hacer que nuestra selección o nuestro apartamento se mueva en el espacio en tiempo real que es la posición la rotación y el el size el tamaño ok vamos a conectar esto a nuestra escena principal como lo hacemos vamos a v channel aquí y acá arriba tenemos el canal que exportamos que trajimos desde la escena y acá abajo vamos a necesitar el que acabamos de importar como lo hacemos acá abajo vamos a darle click en la pantalla de acá abajo aquí aparece un recuadro rojo cuando nos indica que estamos en que pantalla y vamos a darle doble click en apartamento acá miren ahí está el apartamento y vamos a conectarlo a la escena de arriba donde hay que conectarlo en render siempre los los las mezclas 3D hay que traerlas y se conectan al render vamos a conectarlas desde apartamento este nodo negro que está aquí encima vamos a acercarlo un poco recuerden con scroll hacia adelante y hacia atrás hacemos zoom y con el scroll sostenido hacemos el paneo seleccionamos el punto y vamos a tirar esa línea hasta render hasta el cuadro miren aquí ya está conectado aparece de color azul ya está conectado o sea ya es parte de nuestro vamos a revisar vamos a preview run y miren ahí está está enorme pero ahí está vamos a mirarlo desde la cámara aérea ahí está ok ahora lo que tenemos que hacer es simplemente reducirlo de tamaño y acomodarlo un poco para eso vamos animación vamos a alejarnos un poco y acá aparece el start group de apartamento y el apartamento 3D y el race track que es lo que tenemos hasta ahora vamos a seleccionar apartamento pero no vamos a poder editarlo porque estamos en run tenemos que pasarlo a edit ahora sí apartamento aquí aparecen los modos de mover rotar y escalar son muy parecidos a los guismos de 3D Max es muy general entonces vamos a escalar hace el click y hacia la izquierda hacia la izquierda ok ahora vamos a moverlo entonces vamos a ver